pero hay obras que no podemos dejar de ver, esta es una de ellas igual yo el día que tenga chance de ver La Ratonera, no me la quiero perder de Agatha Christie la tengo que ver, son obras de teatro que debes ver es verdad, de acuerdo, bueno que bueno que me toca a mi formar parte de la Dama de Negro porque me beneficia lo que estás diciendo, pero en general la cartelera teatral es muy nutrida la que tenemos en México, hay de todo para todos y estamos muy felices de formar parte de esta historia legendaria de la temporada ininterrumpida de la Dama de Negro que tiene su sentido del humor, que también como todo trabajo serio tiene la necesidad de utilizar ingredientes de humor para darle la bienvenida al público como aflojarlo un poco para que entonces entre el terror ¿Y los han espantado? No es sorprendente Sí, claro, esto es como cuando se va la luz en tu casa y entonces esa gotita de agua que siempre escurre del grifo adquiere un tono diferente lo mismo pasa con la Dama de Negro en una ocasión yo tenía que subir por la escalera y de repente veo a la actriz que hace la Dama de Negro allá arriba y le digo, Patty, se llama Patty Patty, ¿quién es aquí? Bájate y eso bajó corriendo y pues Patty estaba abajo Sí, claro, una vez estábamos en Puebla con el maestro Tomasi haciendo el papel que hace ahora el maestro Vichir y un espectador del palco del segundo piso de Puebla se aventó hacia el público una altura como de 6 metros más o menos en plena, no había ningún momento importante Sí, y obviamente pues le preguntaron que qué había pasado y dice, es que volteé y estaba la Dama de Negro parada atrás de mí no es cierto, pues cómo va a estar ahí y brincó, literal, o sea, no es cuento ahí están todos nuestros amigos de Puebla que no pueden justificar lo que estoy diciendo y no era un palero que le hayamos dado dinero para, oye, bríncate, para meter emoción, ¿no? Y bueno, ya es ¡Hombre! ¡No se vale ese palito chihuahua, hombre! ¡Qué bruto eres! Nos espanta ¿Y lo que le pasó a usted en el camerino, maestro? Sí, pensé que alguien estaba dentro del camerino cuando estábamos haciendo pruebas de luz y sonido de gira creí que alguien todavía estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento y cuando entré no había nadie se me apagó la luz y pensé que eran parte de las pruebas de luz y sonido pensé que me estaban jugando una broma quise abrir la puerta de regreso y tampoco se dejó abrir la puerta y luego sentí que me tocaban el dorso de la mano que tenía sujeta a la perilla como la mano enguantada con el encaje de la Dama de Negro Y sí, claro, pegué exactamente ese grito ¡No creo que haya sido ese grito! ¡No creo que haya sido ese grito nuestro! ¡Así! ¡Así, amigo! Lo has descrito fantásticamente bien Desde ese entonces el maestro hace el papel de la Dama de Negro Es que con el miedo no cuidas tus expresiones No, no te vigilas, ¿no? ¡Sí, tiendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mamacita linda! ¡Ja, bueno, bueno, diga, siga! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, no, pero es que están jugando al filo de la navaja Es riesgoso también porque como hay muchos momentos durante la función en los que se dan oscuros totales Tienen que ser muy cuidadoso para no darse un buen golpe En eso sí también tiene que estar una alerta La bronca es que como cambiamos de teatro constantemente y no tenemos el tiempo necesario para ensayar Hay teatros a los que llegamos a las 6 de la tarde para dar función a las 7 Y el 40% de la obra transcurre en oscuridad total Incluyendo caminos entre las butacas Entonces pues sí, la cantidad de accidentes desde Don Germán Robles con quien estrenamos la obra Que se fracturó la cabeza del fémur ¿Se cayó? Sí, se cayó en un teatro, en el Teatro Arlequín en la Ciudad de México Y ahí sí tuvimos que decir la frase esa famosa de que si había un médico en la sala Y la gente pensaba que era parte del show y Don Germán con la cabeza del fémur rota y la nariz fracturada Y pues tuvimos, no señores, aquí hay un accidente El señor Dupeirón, Humberto Dupeirón también en una salida de escena Sintió que lo empujaron literalmente y tuvieron que abrirle Miguel Pizarro se cae sobre las butacas 7 puntadas También le tuvieron que dar en la barba El maestro Vichir se cayó en unos oscuros ¿Se acuerdan de una iluminación que estábamos haciendo las pruebas de iluminación? Y también en Torreón, fue, no en Tepic No, no me acuerdo, Toluca me parece Toluca, efectivamente fue en Toluca Sí, un codazo me metí Y también se cayó, Benjamín Rivero en Tepic también Desde que llegamos fue chistoso por venir a Benjamín diciendo En este teatro me caí No, Benjamín, si no hemos venido, en este teatro me caí Y en la función se cayó Y se cayó Váyanlo a ver, a ver si se caen ahora Sí, si no les gusta la obra, algo va a pasar A ver qué pasa esta vez Yo fui el día que el maestro Vichir se cayó de espalda Eso dice el público Que bien me caen estos actores No sé qué me funcionaron entre todos Han venido muchas veces a Monterrey Y siempre llenan el teatro Se debe sentir muy bonito Esa satisfacción tan grande Y seguramente lo van a volver a hacer Hombre, pues ojalá Porque es una experiencia viva Nunca se sabe qué va a pasar ¿Ya se la aprendieron bien? Todavía no Todavía no Todavía hay partes que se nos olvidan ¿Les se olvidan? Sí Tienen un apuntador, un niño apuntador Un niño apuntador Y te voy a decir que hay alguien que nos la sopla ¿Verdad? Pero Nos soplan seguido Sí, pero está como extraño Con frecuencia Pero si nos apuntan pues No tengo la menor duda Que haya alguien que se la sople Está seguro Sí Siempre hay alguien Siempre hay alguien que tiene que Un apuntador Alguien que apunta Alguien que apunta Que le dicen Walt Disney No, ¿sabes cuándo? Porque hace hablar a los animales Lo que sí es cierto Ya hablando en serio Es que sí Antes de entrar en escena ¿No se acuerdan que así decían Que era técnica Walt Disney La que empleábamos? Sí, sí Pero antes de entrar en escena Sí, sí Normalmente yo siempre pregunto ¿Qué es lo primero que digo? Porque ya una vez entrando Como quiera, ¿no? Pero al principio Siempre es ese instante En romper esa Como intención Lo que se la soplan Yo creo que se van más A oscuros ellos De repente Es lo que le pasó Al maestro del camerín Es que si lo obra esto Del tiempo oscuro Se presta Claro Se presta Y si se presta Pues ya está Hay puestos para eso Hay puestos ¿Se gana bien? Se gana Hay vacante Hay vacante Sí, sí Podemos alternar Y luego el maestro Y yo alternamos papeles Según el teatro Ajá Son dos personajes Y los alternamos Entonces también hay veces Que no sabemos cuál de los dos Y hay veces, ¿verdad? Que decimos el texto Del otro ¿Por qué se alternan los personajes? De vez en cuando lo hacemos Los aburrimos soberanamente ¿Y lo alternan para eso? Sí, a veces No, no es por eso No, ¿por qué? Por el exceso de Sí Y si salen los dos Haciendo el mismo papel un día Ah, ese puede ser bonito Eso Sería muy lindo Que repitan el texto No nos ponemos de acuerdo Y entramos con el mismo vestuario Ah, chiva Y ahora quién dice el otro Sería bien bonito Eso sería una buena anécdota Sí Eso sería una buena anécdota Es que sería padre Que salían los dos Con el mismo texto En una ocasión Hicimos una develación de placa En donde Hicimos los cuatro actores Una escena de En cada parte O sea, das de cuenta Entraba Otocirgo Salía Otocirgo Y entraba Miguel Pizarro Sale Pizarro Entraba Rodrigo Vidal Sale Vidal Entonces era divertido Fue padre Fue una función especial Pero sí la gente Como que se volvía loca Porque decía A ver, ¿cómo? Pero entonces Quién hace qué papel Fíjate que lo hicieran Con el Tenorio Ese ¡Señora Dios! ¡Ay, sí! Muchas gracias Y el gasto de vestuario Sí, el gastadero No, siempre es un placer Venir contigo Tú sabes que te admiramos Te queremos mucho Muchas gracias Y este Tan formal y tan serio Y lo padre es que este programa Lo podemos ver en la Ciudad de México Entonces lo agarramos siempre ahí Por Sky Y lo podemos estar viendo Nos da mucho gusto Claro que sí Muchas gracias Sí, nos ven mucho por allá Ahorita voy para allá Uy, usted es menticia Tírmelo al pozo este Tírmelo al pozo Tírmelo al pozo Por favor Va llevando 100 Para la entrevista Tírmelo al pozo Lo más pronto posible Por favor Disculpenos Disculpenos No, no, no Vamos a la edad Aquí en la sala No, no Una Dos Tres Vamos Llevaba perfecta Oye, la entrevista Lleva perfecta Oye, pero se siente mejor El ambiente ahorita Sí cayó Sí, se eligeró mucho Oye, qué buena idea No, ven, ven Vena, qué buena Cabre Pero la altura es seria La altura es seria Qué buena idea para Está vivo todavía Seguido te avientan Sí No, no sean así Oigan Este Es que tenemos un problema Bien grande El elevador No tiene para abajo Todos los inventados ¿Qué dice por el pozo? Ah, pues Y nos tenemos Y nos tenemos ¿Qué creen? Y qué creen Va, este primero, maestro Se lo merezco Después de Se lo merecen Ah